Música Bienvenidos a este espacio informativo, la Cancillería y los Ciudadanos. En esta semana le contaremos sobre la repatriación de cadáveres para familias en situación de vulnerabilidad y cuál es el proceso a seguir. Música El servicio se otorgará únicamente cuando la persona fallecida y su familia tengan una situación económico, social de vulnerabilidad. Esta situación se confirmará con un estudio previo para la aprobación o no del caso, para lo cual los solicitantes, tanto en el país de fallecimiento en el exterior y de destino, o sea, en Ecuador, deberán presentar los siguientes requisitos. 1. Deberá existir dos solicitantes. 1. En el exterior, quien se contactará con las embajadas o consulados más cercanos al lugar del fallecimiento. 2. En Ecuador, quien se contactará con el Vice Ministerio de Movilidad Humana en nuestro país. 2. Presentar una solicitud de repatriación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador por parte de un familiar cercano o representante. 3. Presentar una copia de la cédula de ciudadanía del familiar que solicita la repatriación. 4. Presentar una copia de cédula, pasaporte o partida de nacimiento del fallecido. 5. Los solicitantes en el exterior deberán presentar una declaración juramentada ante el cónsul de Ecuador, así como el solicitante en Ecuador ante un notario del país. 6. La declaración debe contener lo siguiente. 7. Que la persona fallecida al momento de su defunción no se encontraba cubierta por algún seguro de vida y o repatriación de cadáveres o restos mortales. 8. Que la familia no se encuentra en capacidad económica de cubrir los gastos de repatriación a Ecuador. 9. Que no se autorizó ni realizó la venta de órganos. 10. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informa que no cubrirá los costos de velación, entierro, compra de nichos u otros similares fúnebres, únicamente la repatriación del cadáver o restos mortales hasta el destino final que la familia disponga. 10. Si desea mayor información, por favor visite nuestra página web, donde debe dirigirse al link de servicios y seleccionar la pestaña de movilidad humana y por último hacer clic en repatriación de cadáveres para familias en situación de vulnerabilidad. Les invitamos a seguir acompañándonos la próxima semana con más novedades sobre la política exterior y los servicios que ofrecemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!